Sufra, Juanito Y siento tu alma vacía Te miras muy pensadida ¿Qué es lo que a ti te sucede? Acúrcate a mi lado Y dime ¿Qué es lo que tienes? Ya no llores, amor mío Y olvida ya tu pasado Que a las puertas de tu alma Mi amor ya te está llamando Ya no llores, amor mío Y olvida ya tu pasado Deja de secar tu llanto Que tu alma te está bañando Toma ese pañuelo rojo Y en el junta tus pesares Y arrójalo en las dudas Que se lo lleven los mares Toma ese pañuelo blanco Y envuelve en el mis amores Y guárdalo en tu alma Para curar sin sabores Ya no llores, amor mío Ya no llores, amor mío Y olvida ya tu pasado Déjame secar tu llanto Que a las puertas de tu alma Mi amor ya te está llamando Ya no llores, amor mío Ya no llores, amor mío Y olvida ya tu pasado Déjame secar tu llanto Que tu alma te está dañando Nació bajo de neguera, su madre fue, llegó a fina Le llamaban la Catrina y al potrillo el cantador Era un potro de más trío que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío, el sol tomó en mi corredor Era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel Mi querido, como el rayo, era de muy buena ley Cuando él de falsa rienda daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó Era un potro de más trío que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío, el sol tomó en mi corredor Era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerito, como el rayo, era de muy buena ley Más yo bajo de una higuera y en el potrero quedó Que lastima que muriera mi compañero mejor Por eso cuando el sol sale y la urna va a morir Me voy a morir, me voy a morir Me voy hasta aquel potero, mis recuerdos allí Era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel Mi querido, como el rayo, era de muy buena ley Ya tuvimos la última cita Cada quien agarró por su rumbo Esa noche la vi más bonita Aunque fuera vestida de orgullo Cuando dijo muy firme que se iba Me sentí el más mendidigo del mundo Todavía me aceptó cuatro copas Y bebimos tequila del fuerte Yo brindé por su cara preciosa Mientras ella lo hacía por mi suerte Siempre al irse besaba mi boca Y este adiós fue de un beso en la frente Yo apreté hasta romper la botella Cuando dijo que ya no me amaba Yo quería que se abriera la tierra Y querí que una vez me tragara Pudo ver que mi mano sangraba Pero se hizo la desentendida Ni siquiera la vi preocupada Por saber cómo estaba mi herida Con aquella actitud me mostraba Hasta dónde le importa mi vida Ya solito llamé a los mariachis Y pedí no sé cuántas botellas Aunque creo que no soy un cobarde Me sentí un desgraciado sin ella Entre el amor y yo Entre el amor y yo Hicimos una guerra De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar el llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso Que está sobre la tierra Entre el amor y yo Le hacemos sus caprichos Pues siendo complacientes Así es como logramos Sentir entre mi cuerpo La seca de tus manos Una linda caricia Y el néctar de tus labios Entre el amor y yo Sabemos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Nacer de una mujer Con nada de pagar Por eso todas ellas Merecen mi respeto Más lindas que el alma Que me dice Y las estrellas Merecen que descante La grima de mis versos Entre el amor y yo Entre el amor y yo Salemos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Amar a una mujer Si tú me hubieras querido Si tú me hubieras amado Nunca más te hubieras ido No me hubieras abandonado Hoy que regresas es tarde Las heridas han sanado Las caricias que me hiciste Esas ya las he olvidado Hace tanto, tanto tiempo Desde el día en que me dejaste Que vuelves arrepentida Por el mal que me causaste No seas un beso No seas mesia No comprendes Que de ti no quiero nada Se acabaron las palabras Con las palabras con las cuales tú me engañabas El adiós que yo te doy Este sí es definitivo Porque ahora yo me voy No quiero nada contigo Hace tanto, tanto tiempo Desde el día en que me dejaste Desde el día en que me dejaste Desde el día en que me dejaste Que vuelves arrepentida Por el mal que me causaste No seas un beso No seas mesia No comprendes Que de ti no quiero nada Si acabaron las palabras Con las cuales tú me engañabas El adiós que yo te doy Este sí es definitivo Porque ahora yo me voy No quiero nada contigo ¡Suscríbete! 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 Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Volver, tú pedías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Quiero volver, volver. De perder, tú pedías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. ¡Volver! 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 Por presumir a mis amigos, les conté, que en el amor, ninguna pena me aniquila. Que pa' probarles, que pa' probarles, de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos, de tequila. Les platiqué, que en sus brazos, fui dejando de quererte, que te aborrezco, desde el día de tu traición, y que hay momentos, que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar, ayer mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salí corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar, que ya no puedo soportar, 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 que ya no puedo soportar. Quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, ayer mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Aprovecha el divorcio. Después de tanto, soportar la pena, de sentir tu olvido. Después que todo, te lo dio mi pobre corazón herida, has vuelto a verme, para que yo sepa, de tu desventura. Por la amargura, por la amargura, de un amor igual, al que me diste tú. Ya no podré, ni perdonar, ni darte, lo que tú me diste. Has de saber, que en un cariño muerto, no existe rencor. Y si pretendes, remover las ruinas, que tú misma hiciste. Solo cenizas, hallarás de todo, lo que fue mi amor. Ya no podré, ni perdonar, ni darte, lo que tú me diste. Has de saber, que en un cariño muerto, no existe rencor. Y si pretendes, remover las ruinas, que tú misma hiciste. Solo cenizas, hallarás de todo, es un buen tipo mi viejo. De andar solo y esperando, tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distinto. Que se creció, que se creció, con el ciclo, con tren, vía y minutito. Hoy, viejo, viejo, mi querido viejo. Ahora que ya, reminas lento, perdonando al tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo soy Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura cansada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos El hombre en los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ya que miras lento Como Perdonando al tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo soy Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Un saludo, Charino Un saludo, Charino Aunque hace mucho que lo nuestro te despido No puedo ser No puedo ser A tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo Me va a ser Sombranzamente Maltratada por la gente Yo que en el alma Yo que en el alma A tu canto Yo me guarde No tengo tiempo De pensar en el honor Que fui perdiendo desde el día En que me quede Tras de la gente Sollozando por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida Lo amas junto a mi Y a quien te hiere Me reclamo tu dolor Y a quien te amo Lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti Yo soy capaz De ser amigo Y a quien te amo Porque es más fuerte que mi orgullo Mucho más Saber que existe Quien te quiere casi Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida La vida es tuyo a mi Y a quien te hiere Que reclamo tu dolor Y a quien te ama Lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti Yo soy capaz De ser amigo Y a quien te amo Y a quien te amo Y a quien te amo Porque es más fuerte que mi orgullo Mucho más Saber que existe Quien te quiere casi Como yo Las lágrimas salieron de mis ojos Las súplicas brotaban Desde mi alma Y a ti no te importó Lo que pasaba Tus labios casi casi sonreían Y vi que mi dolor no te dolía Que tú seguías igual Que tú seguías igual Como si nada De poco me sirvieron tantos ruegos Decirte que si tú te vas Me muero Me muero No miento si sentí que te burlabas Que Dios no tome en cuenta Lo que dices Y que tu juventud No desperdicies Para que siempre rías Sacar cajadas Y alguna vez Tú me vas A buscar Quierras oírme Pero te voy a tomar Y a tomar Hasta morirme Y entonces Cuando más me necesites Irás hasta mi tumba Sola y triste Y me hablarás Hablarás y hablarás Hasta cansarte Comprenderás Que estufrí Tanto y más Por adorarte Y alguna vez Tú me vas A buscar Quierras oírme Pero me voy a tomar Y a tomar Hasta morirme Y entonces Cuando más me necesites Irás hasta mi tumba Sola y triste Y me hablarás Hablarás y hablarás Hasta cansarte Comprenderás Que estufrí Tanto y más Por adorarte Cómo puedo pagar Que me gira a mí Y a todas mis canciones Ya me puse A pensar Y no alcanzo A cubrir Tan lindas Intenciones Ya me dieron Dinero Para comprar Un mundo Más bonito Que el nuestro Pero tú Drogas Tú Porque quiero Morirme Como muere Mi pueblo ¡Astensión! Que me importa Saber Que se siente Tener Millones Y millones Si tuviera Conmigo Compraría Para mí Otros Dos Corazones Para hacerlos Librar Y llenarles Otra vez Sus almas De ilusiones Mi poder Es pagar Que me quiera A mí Y a todas Mis canciones De veras De veras Pero de veras A lo mero Macho Si yo Tuviera Que pagarle A Dios Por todo Cuanto Ustedes Me han dado En mi carrera Ni yéndome De rodillas De aquí Hasta mi país Podría Pagarles Tanto Yo tengo Una filosofía Muy especial De la vida Y siempre He creído Que en ese Mundo Habemos Dos Clases De gentes Los ricos Muy pobres Y los Pobres Muy Ricos Porque el Dinero Es tan Pulgar Y tan Corriente Que gracias A Dios Y a Todos Ustedes De una Manera O de otra Siempre Me lo han Regalado Sin que tenga Que ponerles Una pistola En la panza Para que lo hagan Y eso No el Dinero Su cariño Su Respeto Y sus Aplausos Eso Es lo Único Que a Mí Me gustaría Dejarles De herencia A mis hijos Para que el Día que Dios Me recoja Digan Con humildad Nosotros Somos hijos De aquel Señor Que tuvo Dos grandes Vicios En la Vida Uno Trabajar Mucho Mucho Darnos A nosotros Todo Lo que Él no Tuvo En su Infancia Y el Otro Ser Capaz De quedarse Muerto En un Escenario Tan Solo Por llevarse A la Tumba Lo que Más Hizo En esta Vida Su Respeto Su Cariño Y sus Aplausos Y poderes Pagar Que Que Quiere A mí Y a Todas Mis Canciones Vengo a cantarte Mi Mi Despedida Pa' Que Te Acuerdes De Un Gran Amor Quiero Dejarte Toda Mi Vida Entre Las Notas De Mi Canción Si Estás Durmiendo Mata Tu Sueño Y Haz Que Hasta Tu Alma Llegue Mi voz Que Está Cantando El Que Fue Tu Dueño Y en Esta Noche Te Dice Adiós Que Está Cantando El Que Fue El Que Esta Noche Me Dice Adiós Última Vez Que Yo Te 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 Apanto Porque Me Voy Y Tapa Siempre Quiero Dejar En Mi Tristeza Para Llevar Para Tu Dicha En Mi Me Estás Oyendo Fue Tu Cariño Como Como Una Agujera Que Sabe Dios Como Se En En Dio Fue Mi Castigo Que Que Quis Quis Y Es Mi Destino Decirte Adiós La Luna Brilla Cada Vez Menos Como Si El Sol Ya Fuera Salir Y Yo Te Canto Así Llorando Como Si Ya Me Fuera Morir Y Yo Te Canto Así Llorando Como Si Ya Me Fuera Morir Última Vez Que Yo Te Acuento Porque Me Voy Y Sopa Siempre Quiero Dejar En Mi Tristeza Para Llevarme Tu Dicha En Mi Y En Y Y Y Y Y Ando volando bajo Mi amor está por mi suelo Y tú tan alto, tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo Nomás porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me tiráis muy loco Tú y las nubes me van a matar Y yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa bocita tuya Me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el canto Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo Y tú y las nubes me van a matar Tú y las nubes me van a matar Yo barriga volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar No te perdí Nunca fuiste mía Pusiste el cuerpo Disfrazado de pasión Qué hermosa mentira No moriré Quédate tranquila Para la muerte Soy un gato corazón Y me sobran vida Perdona mi franqueza Hace mucho tiempo Que el amor no me interesa Me han dañado tanto Que el corazón se hizo piedra Y aunque te duela Te lo tengo que decir Perdona mi franqueza Tal vez esperabas Que por ti me deshiciera Pero te recuerdo Soy un hombre aventurero Y en cuestión de sexo Siempre tengo que ganar No te perdí Nunca fuiste mía Nunca fuiste mía Pusiste el alma Disfrazada de bondad Que hermosa mentira Que hermosa mentira No moriré Quédate tranquila Para la muerte Soy un gato corazón Me sobran vida Perdona mi franqueza Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Que el amor no me interesa Me han dañado tanto Que el corazón se hizo piedra Y aunque te duela Te lo tengo que decir Perdona mi franqueza Tal vez esperabas Que por ti me deshiciera Pero te recuerdo Soy un hombre aventurero Y aunque me duela No nací Para sufrir Hayden Hayden Pena tras pena Pena tras pena Las que destrozan mi vida Como lastima A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré La muerte Porque no quiero Y a la vida Sin tu amor Diosito Diosito Espanto Como me duele La miel amarga De su traición Pero la quiero Con todo el alma Como arrancarla De mi corazón Me voy muy lejos Pongo tierra Pongo tierra De por medio Pues si me quedo Tú me vas a ver llorar Diosito 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 Como me duele La miel amarga De su traición Pero la quiero Con todo el alma Como arrancarla De mi corazón Ando volando bajo Mi amor 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 Ando volando bajo, nomás porque no me quieres Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme, pues en la batalla me muero Pero esa bonita tuya, me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza, que vive solo en el canto Tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar Que al fin y al cabo mis ojos se van a matar Llora corazón, llora corazón Que el llanto calmará un poquitito tu dolor Hicieron de tu vida un engaño sin razón Y ahora vives triste y alejado de ese amor Llora corazón, llora corazón Y deja de pensar en la que ya no es para ti Tal vez encuentres un amor y un día serás feliz No todo está perdido corazón Maldito amor, que destrozo tu vida Con mil engaños dejaron tu herida Maldito amor, no dejes de quererlo Por él te estás muriendo Ay mi pobre corazón Llora corazón, llora corazón Y deja de pensar en la que ya no es para ti Tal vez encuentres un amor y un día serás feliz Y ya serás feliz No todo está perdido corazón Maldito amor, que destrozo tu vida Con mil engaños dejaron con herida Maldito amor, que destrozo tu vida Maldito amor, no dejes de quererlo Maldito amor, no dejes de quererlo Por él te estás muriendo Ay mi pobre corazón Maldito amor, que destrozo tu vida Con mil engaños dejaron con herida De las primeras que grabé Se llama Voy a navegar Ya me voy, muy, muy lejos Vine a despedirme Solamente Dios Dios sabe si algún día Tenga que volver Ay, te dejo todo No me llevo nada Pa' qué quiero cosas Si al final del tiempo Me hagan padecer Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Sin saber si quieres Pa' dónde ir Voy a caminar Voy a navegar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Te puedo yo olvidar Puede ser que el tiempo Borre para siempre Tu amor traicionero Puede ser que un día Llegue hasta mi vida Un amor verdadero Si alguien te pregunta Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Diles que me fuiste Y saber siquiera Para dónde ir Puntan las nueras Voy a caminar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Para ver si así Te puedo yo olvidar Estaba llorando penas Esas penas Esas penas que tenía Tristezas que me acompañan Tristezas que ya traía Tristezas que van conmigo Desde que yo fui pequeño Lo bueno era de algún otro Lo bueno tenía otro dueño Y en medio de la corriente La corriente de aquel río Augaba mi sufrimiento Mi corazón mal herido De pronto tocó mi mano Una flor muy delicada Que me devolvió la vida Mientras se me cien el agua Muy lastimado Yo quedé muy lastimado Por amores que han pasado Provocando mi sufrir Y ahora mi pena La corriente se la lleva Que se vaya Que no vuelva Yo ya quiero ser feliz En medio de la corriente La corriente de aquel río Augaba mi sufrimiento Mi corazón mal herido De pronto tocó mi mano Una flor muy delicada Que me devolvió la vida Mientras se me cien el agua Muy lastimado Yo quedé muy lastimado Por amores que han pasado Provocando mi sufrir Y ahora mi pena La corriente se la lleva Que se vaya Que no vuelva Yo ya quiero ser feliz Que se vaya Que no vuelva Yo ya quiero Ser feliz El no verte me hace daño Pero verte me hace más Por eso no quiero verte No quiero verte jamás Paso las noches enteras Pensando, pensando en ti Y a veces cuando me duermo Sueño que tú estás aquí Pero cuando me despierto Pero cuando me despierto Y veo que no es así Aumenta mi pensamiento Y se agranda mi sufrir Cuando llega ese día Que no piense más en ti Tal vez será el mismo día Tal vez será el mismo día En que me voy a morir Y el día que yo me voy a morir Y el día que yo me muero Yo no sé ni dónde iré Pero donde quiera que yo vaya Ahí también te amaré Y en la gloria o el infierno Ahí también te amaré Cuando llega ese día Que no piense más en ti Tal vez será el mismo día Tal vez será el mismo día En que me voy a morir Y el día que yo me voy a morir Y el día que yo me muero Yo no sé ni dónde iré Pero donde quiera que yo vaya Ahí también te amaré Y en la gloria o el infierno Ahí también te amaré Y en la gloria o el infierno Ahí también te amaré Una canción muy vieja Pero que les gusta mucho Se llama Ya me voy para siempre ¡Viene muchachos! ¡SIMERO CHEMPE! Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me supo querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No les importa que Mi hogar sea una cantina Yo ya me voy derrotado Ya me voy derrotado No les importa que Uuuuuh No les importa que Y ya me voy of Pagar por ahí, trata del pasar Si sigue este dolor fuerte Si sigue este dolor, no me sorprende a pie Ni un brazo, ni un brazo ¡Esos son coros! Ya me voy a derrotar Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Soy mi pobre lector ¡Esos son coros! 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 Te ruego que me tengas con porción Que si me dices adiós Si me lo niegues Toda mi vida Que te ganas con vivir así conmigo Si ante todos tus amigos Me negaste sin piedad Si en el fondo solamente estás mintiendo Preparándome un infierno Pa' acabarme de matar Pa' acabarme de matar Que claro estoy pagando por tu amor Estando siempre Estando siempre al margen de tu vida Pero si te avergüenzas de mi amor Prefiero que te vayas de mi vida Prefiero que te vayas de mi vida Pero ya no te enseñes por favor Pa' que martirizarme de acondiría Te ruego que me tengas con porción Que si me dices adiós Me lo niegues Toda mi vida Te ruego que me 뒤wa Te ruego que me키ุ Yo nací en una ribera de la Arauca, Vibrador, soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas, soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas, y del sol, y del sol. Me arrulló la viga llana de la brisa en el palma, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, del cristal, del cristal. Amor, lloro, canto sueño, con claveres de pasión, con claveres de pasión. Amor, lloro, canto río, pa' adornar las bellas crines del potro de mi amado. Yo nací en una ribera de la Arauca, Vibrador, y del sol. Amor, lloro, canto santa. Amor, lloro, canto sueño, con claveres de pasión. ¡Viva Venezuela! ¡Gracias! 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 Cuando llegue ese día que no piense más en ti tal vez será el mismo día en que me voy a morir y el día que yo me muera yo no sé ni dónde iré pero a donde quiera que yo vaya ahí también te amaré Y en la gloria o el infierno, ahí también te amaré Y en la gloria o el infierno, ahí también te amaré Señora de tal, felicito su avaricia He leído la noticia de que se ha casado ya Señora de tal Yo le aplaudo su desplante Porque de mujer galante pasó a ser de sociedad Señora de tal De qué forma le ha mentido Con qué rayos le ha salido Para echárselo al morral Señora de tal Reconozco que he perdido Mas no basta un apellido Para ser mujer leal Señora de tal Si por cosas del destino Se me cruce en el camino Se me cruce en el camino No chille Señora de tal Señora de tal Pero me faltó el dinero Para su felicidad Pero me faltó el dinero Para su felicidad No chique en el camino 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 Ya se asustó Ya se asustó Sale Giro Giro Ya viste Rosenda Te dije que mis gallos eran los mejores Lo que pasa es que eres un tramposo Porque los míos son los mejores ¿Tramposo yo? Ya viste Rosendita No valió la pena la reconciliación Juan nunca va a cambiar La reconciliación y que nada ¿Qué pasó, Juan? Dime Esta Rosenda No sabe que yo soy el que manda ¿Que te mando a dónde? A ver, Lorenzo Arráncate con una buena Me estoy jugando la vida Me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida Pero soy necio en quererte Por eso mientras yo viva No pienso volver a verte Me di palabra de hombre Que hasta la tumba te amaba El día que estupe tu nombre Tupe que ya te adoraba Y aunque te extrañe y te asombre Ya te tenía señalada ¿Ya oíste lo que te dijo? Ahorita le contesto A ver, Lorenzo Ahora vas a saber quién soy yo Quisiera ser como tú Que no sientes las penas Quisiera ser como tú Sin sangre en las penas Sin sangre en las penas Yo del alma Me enamoré de ti Y tendrás que arrancarme Sin respetar tu orgullo Porque aunque tú no quieras Tú sigues siendo mío Quisiera Quisiera ser como tú Así ¿Qué tal? Pues ahí te va la respuesta Vienen muchachos Que se me acabe la vida Créete una copa de vino Y que te diga el destino Que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos Que fueron tu gran cariño A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Y que tú La sigas viviendo Se llama Toro Y una vez andando en España Compuso una canción Aflamencada Y a mí me gustó Y la grabé En Guapango Todavía no la sé muy bien Pero yo siempre digo Que cuando empiezan a aplaudir Yo ya me siento Como si estuviera en mi casa Y entre mi familia De Cuco del Toro Esta canción que se llama Que te vas Te vas ¡Hola! 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 Tú me pediste amor Amor yo te lo di Amor yo te lo di Tú me pediste amor Ahora te vas de mí No sé pa' dónde vas No sé con quién te vas Pero te vas, te vas Te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me pidas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me pidas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me digas Que te vuelva a ver Si tú te vas de mí No te voy a rogar No te voy a rogar Si tú te vas de mí Pero recuerda bien Que yo siempre te amé Que yo siempre te amé Recuérdalo muy bien Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me digas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me digas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vaya bien Que te vaya bien Que te va a ver Que te vaya bien Que te vaya a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.